Estamos esperando de que todos los proponentes, que son 21 o 22, vuelvan a modificar, porque algunos no cumplieron con los preceptos que escucharon esta mañana, que son siete principios que exige el municipio para no poner en riesgo el patrimonio público. Pues primero, el corto plazo, que es seguir disponiendo allá, cumpliendo con todas las normas. Segundo, habilitar otra cárcava o otra celda para en el largo plazo tener capacidad en el mediano para tres años más. Y el cuarto, es la solución definitiva que es esta.